Si soy así como dices De malo y duro contigo Que te engaño en tus narices Entonces por qué no te has ido Que te engaño en tus narices Entonces por qué no te has ido Ya para qué continuamos Si cada día estamos de mal en peor Si soy para ti un castigo Porque estás conmigo Si no es por amor Veo que no me soportas Y que de mí estás cansada Para que sigues atada A un hombre que solo te causa dolor No sé por qué estamos juntos Si ya no nos entendemos En qué parará este asunto Terminamos y volvemos En qué parará este asunto Terminamos y volvemos Ya para qué continuamos Si cada día estamos de mal en peor Si soy para ti un castigo Porque estás conmigo Si no es por amor Veo que no me soportas Veo que no me soportas Y que de mí estás cansada Para que sigues atada A un hombre que solo te causa dolor Y que de mí estás cansada